Team Lesley Muchachos, presten atención Bienvenidos al perreo Chebra, chica Y ae, Edio 96 Vamo botar esas guachas pra bailar, bro Agh Lesley Mueva chocajo, al ritmo del bajo No soy charquero, pero siento todo lo atajo Mueva chocajo, chotamos los bajos Quiero que los menes, sino para que los trajo Ese hace va conmigo y no me diga que no Puede que tenga la data, pero no como yo No te haga la linda, turrita Tú sé que vos te pintas Te gusta este turrito cuando rompen la pista Cuando rompen la pista Y ya calaca, 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 bum 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 Me gusta como mueve, hace culo, pongo zoom Y nos vamos pa' los cus Y apago toda la luz, rosita como gui Las turras llegan perreando Después van sentando Quieren que le de ok Con mis guachas voy gastando Bichete volando Esa bunda que es que yo sé Mi bella quita la ropa se quita Cuando fumamos pide una sequida Cuando le pega se pone loquita Como le gusta la rocha y se pica Bum tiki bum tiki bum 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 Tiki bum tiki bum 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 Tiki bum tiki bón bum 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 E de 96 PA ill pimioto M...SC shoulder Quer ter sido más brabo Cepa TZ